¿Qué es Carlos Adnes? ¿Cómo toma esta invitación al picnic en este punto de su carrera? Me hace muchísima ilusión porque en España ya es un festival que muchos artistas conocemos. Para nosotros, al otro lado del mundo, el estéreo picnic es uno de esos eventos importantes y trascendentales en Latinoamérica, y en el que muchos artistas españoles quisiéramos estar. A eso se suma que siento de la necesidad de tocar en Colombia en este momento de mi vida. Tengo la oportunidad de ver sus presentaciones a través de videos, así que quieren saber cómo será ese encuentro frente a frente con Carlos Adnes. Entonces, nosotros ya tuvimos la oportunidad de tocar en Bogotá hace cerca de dos años, en Armando Records. Pero claro, todo ha cambiado, pues ya tengo un disco nuevo y he pasado por varios festivales. Así que quiero llevar toda esa energía a Bogotá. Puedo decirles que será un show divertido, lleno de baile, pero también, tendrá momentos nostálgicos. Así que si alguien quiere vivir ese cóctel de emociones, que venga por favor a esta presentación. Estéreo picnic es uno de esos festivales que siempre curioseas, pues tiene unos artistas tremendos, músicos que sin duda, quisieras ver, Carlos Adnes, cuáles son esos artistas que no deberíamos perdernos en estos 10 años del festival. Primero quiero decir que este es uno de esos festivales, que ha crecido considerablemente, y es que tiene en su lista un gran cantidad de artistas importantes que sería muy difícil llegar a ver en algún momento de nuestras vidas. Por ejemplo, poder ver a los Arctic Monkeys, Interpol, Tears. Y quiero contarles algo, una de las bandas que yo quisiera ver es Falls, pero no se las voy a recomendar porque toca a la misma hora que yo. Como bien lo decía hace un momento, viene con un nuevo álbum. Quiero que nos cuente un poco de distintos tipos de luces, se trata de mi tercer disco y es el que más trabajo me ha dado en Latinoamérica y que me ha abierto muchas puertas. Lo que me causa gran curiosidad es que justamente compuse las canciones mientras estaba en esa parte del mundo, así que tiene mucho de inspiración latina. Quizá por eso ha sido bien recibido allí y se ha conectado con el público de una manera especial. Este disco ya tiene un año, pero será un estreno en Colombia en el marco del Estéreo Picnic. Llama mucho la atención su título. ¿A qué hace referencia? ¿Tal vez a su viaje por Latinoamérica mientras lo construía? Exacto. Tiene que ver con todos los lugares que conocí y la sensación que tenía cada vez que llegaba a un nuevo aeropuerto. Y es que cada ciudad tiene una luz especial, así muchos no lo crean. Y esa luz, bueno, en realidad, esos distintos tipos de luces, fueron mis grandes amigas en esos viajes. Más noticias del entretenimiento aquí también le puede interesar. Más noticias del entretenimiento Más noticias del entretenimiento aquí y elkeeper. Sí, sí, sí. Más noticias del entretenimiento aquí también le puede interesar. Más noticias del entretenimiento aquí en los burбу. Gracias por ver el video.